El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, acompañado por el vicepresidente responsable del Área de Infraestructuras, Manuel Martín López Alcorcho, ha inaugurado la carretera CR412, que une los pozuelos con la CM4112 entre Corral de Calatrava y Cabezarados, tras las obras de mejora y rehabilitación que ha contado con una inversión de 462.498 euros, una actuación que ha mejorado las condiciones de seguridad y visibilidad de esta vía, que presentaba varios tramos con graves problemas estructurales y cuya rehabilitación y mejora era una demanda ciudadana. Para el presidente de la institución provincial se trata de una actuación muy necesaria al afectar a tres municipios con problemas de despoblación. Son tres municipios los tres aquejados de problemas de pérdida de población y es verdad que las comunicaciones son un elemento esencial para evitar que los pueblos se queden vacíos. Lo importante es tener unas buenas vías que en condiciones de seguridad permitan a los ciudadanos desplazarse para recibir servicios sanitarios, educativos o de ocio. El presidente de la Diputación señalaba así la importancia de este tipo de actuaciones y de otras de carácter social como el servicio de comida a domicilio para mayores o los proyectos de digitalización para mejorar la vida de las personas que viven en los pueblos pequeños. Actuaciones que son posibles remarcaba gracias a los recursos de los que dispone la Corporación Provincial con unas cuentas saneadas que permite utilizar el presupuesto ordinario y remanentes para acometer este tipo de inversiones. El alcalde de los Pozuelos de Calatrava, Basilio Lillo, agradecía el respaldo de la Diputación a los pueblos pequeños y las inversiones en la mejora de sus carreteras, imprescindible para fijar población, además de destacar el apoyo de la institución a otros muchos proyectos como la gestión de los proyectos del IDAI en torno a la instalación de placas fotovoltaicas en el Centro de Salud, Ayuntamiento y Colegio Público o la renovación del alumbrado público.